Con el lema, reta tu suerte, Doritos presenta su nuevo paquete Doritos Ruleta Jalapeño, un snack con sabor picante en el que está contenido un Dorito más picante que el resto. Pues el día de hoy estamos muy orgullosos y muy contentas porque pues estamos retando a todos los consumidores guatemaltecos a que reten su suerte con nuestra marca Doritos Ruleta Jalapeño. Doritos Ruleta Jalapeño es una experiencia con la que tú puedes compartir con tus amigos y retar tu suerte. Es un espacio donde tú te la puedes pasar muy bien y sobre todo mucho cuidado porque alguna de las tortillas puede ser ultra picante. No es un nuevo sabor, es una experiencia. Lo que queremos hacer nosotros es conectar con nuestros consumidores con experiencias de consumo. Es por eso que hoy estamos lanzando Doritos Ruleta Jalapeño que uno de cada cinco chips son picantes. Es por eso que la verdad es que no es un sabor más, es una experiencia de consumo, es una experiencia donde la gente va a poder retar su suerte. Este producto lo pueden encontrar en tiendas a precio de tres quetzales y en supermercados tiene diversos precios pero tenemos una presentación familiar así que búsquenlo, está muy bueno. Doritos Ruleta Jalapeño, reten su suerte, busquen ese picante y aprovechen ese nuevo producto, esa experiencia de sabor. Traemos una promoción con Frisco Grill en donde ustedes a partir del próximo miércoles 16 de agosto pueden ubicar en cualquier Frisco de la ciudad de Guatemala la nueva Lucky Burger. Quiero invitarlos a todos allá afuera a que busquen los nuevos Doritos Ruleta Jalapeño, a que vayan a la tiendita más cercana o al supermercado que más cerca les quede a buscar los nuevos Doritos. Y adicional a partir del próximo miércoles que se acerquen a cualquier Frisco Grill a probar la nueva Doritos Ruleta Jalapeño. Con los nuevos Doritos Ruleta Jalapeño, los consumidores vivirán una experiencia divertida, emocionante y sobre todo con mucho sabor.